Por denunciar los constantes abigeados que se vienen registrando en el municipio de Agustín Codazzi, el exsecretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, manifestó a través de redes sociales que ha recibido amenazas. Increíble que no podamos exigir resultados ante la institucionalidad del municipio de Agustín Codazzi. Hace pocos días publiqué en mis redes sociales un comentario sobre situaciones que no se vienen haciendo bien en nuestro pueblo. Y tengo que decirle que es que yo no publico nada a la dijera. Todo lo que publico en mis redes tiene pruebas, tiene todo lo necesario para poder llevarlo a la ciudadanía y poder también presentarlo ante las autoridades competentes si así se es necesario. A raíz de esto también he sido víctima de amenazas en contra de mi integridad y en contra de mi familia. Por eso decidiré hacer este video para ponerlos en contexto a ustedes, a la gente que me representa, a mis amigos, a la gente que confía en nosotros. Y decirles que estaremos muy atentos a levantar la mano y a aplaudir todas las cosas que vengan a bien para nuestro municipio. Pero también estaremos atentos a rechazar y a elevar la voz por ustedes, por cosas que en el municipio no se vengan haciendo de la mejor manera. Muchas gracias por confiar en nosotros y que Dios los bendiga. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Super Giro Cesar a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.